Hola a todos, yo soy Patria Jordán y hoy os traigo algunos ejercicios para trabajar con gomas. Empezamos con la rutina de hoy, presionamos las bandas elásticas y arrancamos en 3, 2 y 1. Primer ejercicio de bíceps. Flexiona y estiro. Aprieta el abdomen para no cargar la lumbar, intenta no inclinarte hacia atrás, flexiona ligeramente las rodillas y aprieta arriba y abajo. Son 30 segundos cada ejercicio. Venga, que vamos bien. Arriba, arriba con fuerza. Siguiente ejercicio, adaptamos la carga y vamos a presionar hacia atrás para trabajar los tríceps. Abdomen apretado, dejo caer los hombros hacia delante, flexiona ligeramente las rodillas. Empuja hacia atrás, deja el aire en el esfuerzo. Venga, aprieta ese abdomen. Vamos, bien fuerte. Nota el trabajo. Sigue un poquito más. Cambio de ejercicio, cruzamos las gomas y abro en ángulo de 90 grados y adelante. Al lado y adelante. Presiona el abdomen. Abdomen, bien fuerte. Venga, intenta llegar a la altura del hombro, alineando muñeca, codo y hombro. Y cuando te vas hacia adelante, aprieta fuerte ese abdomen. No te inclines hacia atrás. Bien fuerte. Bien. La última. Venga, siguiente ejercicio. Adelante, aguanta unos segundos. Flexiona un poquito las rodillas. Venga, que puedes. Nota la resistencia y aguanta. Vamos. Aprieta. Hacemos las últimas. Venga, que puedes. Bien hecho. Siguiente ejercicio. Cambiamos la posición de la muñeca y al pecho. Estiro arriba y al pecho flexiono. Controlando. Nota el trabajo. Muy bien. Todo el rato el abdomen fuerte. Sin cargar lumbar. Venga, un poquito más. Estiro. Y al pecho. Muy bien. Siguiente ejercicio. Nos vamos atrás. Y aquí. Flexiono. Para buscar la sentadilla. Nota la resistencia y aprieta el glúteo al subir. Peso en los talones. Aprieta fuerte. Intenta que el glúteo se vaya un poquito hacia atrás. La rodilla no sobrepasa la punta del pie. Venga. Sigue un poquito más. Última. Bien. A un lado y al otro. A un lado y al otro. Me quedan sentadillas. Venga. Vamos bien, vamos bien. Baja el glúteo. Apriétalo al subir. Aguanta. Aguanta. Últimas. Uno. Y dos. Bien hecho. Rodilla sentadilla. Empuja hacia arriba. Ves a buscar el pecho. Fuerte. Y no te olvides de apretar el glúteo. Fuerte. Bajo y arriba. Abajo y arriba. Súper bien. Venga, dale duro. Vamos. Última. Bien hecho. Cambio de posición. Cruzamos la goma. Fíjate bien. Presionas. Coges las gomas con la resistencia que quieres darle. Y elevaciones laterales. Aquí puedes adaptar cuánta goma dejas para crear más o menos resistencia. Mantén el equilibrio. La pierna de apoyo un poquito flexionada. Súper bien. Aguanta. Venga, venga. Uno, dos. Uno, dos. Una más. Bien. Nos colocamos para intentar flexionar en la parte de atrás. Si tienes que adaptar la goma, la adaptas sin problema. Talón glúteo estiro. Talón glúteo estiro. Aquí marcas tú la resistencia. Venga. Venga. Uno, dos. Uno y dos. Vamos muy bien. Venga. Te mando fuerza. Dale duro. Sigue. Uno. Dos. Y cambio. Lo mismo en el otro lado. Piso. Piso. Cruzo. Piso de nuevo. Y cojo las gomas. Y elevaciones laterales. Mantén el equilibrio. La pierna de apoyo un poco flexionada. El abdomen fuerte. Y arriba y abajo. Vamos muy bien. Uno, dos. Uno, dos. Venga, venga. Uno. Dos. Y tres. Bien hecho. Adaptamos la goma. Nos colocamos atrás. Y talón glúteo. Talón glúteo. Controlando. Venga, no pares. Ahí. Bien fuerte. Bien duro. Flexiona la pierna de apoyo. Sigue apretando el abdomen. Y dale duro. Venga. Esperamos la señal. Y cambio de ejercicio. Presionamos. Las gomas en el centro. Las voy a coger bien fuerte, bien abajo. Y voy a hacer peso muerto. Y aprieto al subir. Y aprieto al subir. Todo el cuerpo bien fuerte. Flexiona ligeramente las rodillas. Nota el estiramiento en la parte de atrás. Ahí, ahí. Sigue un poquito más. Fuerte. Fuerte. Bien hecho. Siguiente. Cogemos las gomas. Y presionamos a la altura del pecho. Abro y cierro. Crea tú la resistencia. Aprieta abdomen. Y fuerte. Muy bien. Aguanta. Venga. Nos queda poquito. No te escaques. Te estoy controlando. Presiona. Con fuerza. Venga. Atrás. Sujeto para abajo. estiro y flexiono. Estiro y flexiono. Copia bien el ejercicio. Uno y dos. Uno y dos. Muy bien. Dale. Venga. Uno y dos. Y la última. Cambio. Arriba. Presiono y estiro. Bien fuerte. Venga. Ese codo fijo. Y alarga. Fuerte. Deja el aire cuando haces el esfuerzo. Venga. Controla la subida y la bajada. Nos quedan dos ejercicios y terminamos. Bien. Al otro lado. Hacemos lo mismo. Primero estiro y flexiono con la de abajo. Venga. Abdomen apretado. Flexiona ligeramente las rodillas. Muy bien. Aguanta. Venga, venga. Solo nos quedan dos ejercicios. Solo uno más y terminamos. Esto está hecho. Uno y dos. Uno y dos. Cambio. Arriba. Último ejercicio. Arriba. Fija el codo. Y nota el estiramiento. Hacia arriba. Con fuerza. Venga. Arriba. Vamos. Un poquito más. Estiro. Y la última. Bien. Listo. Hemos terminado. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Os espero en Instagram, en la web de gymvirtual.com. Y acordaros que tenemos en pgw12.com un plan de entrenamiento, un plan de nutrición para que consigas tu transformación. Mucho ánimo y nos vemos pronto. Chao.